El actor Gael García escribió un mensaje en Twitter para mostrar su rechazo al posible nombramiento de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Este lunes publicó un mensaje en el que expresó su repudio hacia el político, a HHHH. El placer de bloquear a alguien que me cree responsable del nombramiento del innombrable de Bartlett. La síntesis, yo repudio su nombramiento y su ser político. Y qué ridículos los que creen que yo y los que votamos por AMLO somos responsables de ese nombramiento. Besos, la publicación tiene más de 1200 respuestas, 2200 retuits y 14000 me gusta.